El cementerio más antiguo de Lima, también conocido como el Cementerio General de Lima, inaugurado el 31 de mayo de 1808, lugar donde se encuentra la cripta de los héroes, y muchas historias en un solo lugar, lleno de mitos y leyendas. Bienvenidos al Museo y Cementerio Presbítero Maestro. Yo soy Yamile Lalangui. Y yo soy Camila Carvajal. Y esto es Entre Tumbas. Entre Tumbas, 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 el recuerdo de la llena. Es considerado como uno de los cementerios con mayor belleza en Latinoamérica, y con valor de ser patrimonio cultural del Perú. Se ubica en la ciudad de Lima, entre la cuadra 16 y 18 del Girón de Ancash, zona de Barrios Altos. Tuvo como primer nombre Cementerio de Lima. Y fue diseñado por el presbítero español Matías, Maestro Alegría, bajo un estilo neoclásico. Por medio de estas tumbas y mausoleos nos sumergimos en un viaje al pasado, y aquí en este lugar se encuentran los restos de personajes que tienen un alto valor trascendental para la historia de nuestro país. En este sitio se encuentra algo denominado como la cripta de los héroes, ya que ahí descansan los restos de los personajes que dieron su vida por el Perú. Existe un mausoleo con 30 metros de largo, donde descansan más de 230 personas que participaron en diferentes combates, como el combate de Angamos, Tacna, Arica, Tarapacá y Quique, Guerra del Pacífico, entre otros. También existe este lugar de tres niveles que nos inspira a ver los ambientes de reunión, ya que aquí se encuentran diferentes personajes históricos como Miguel Grau, sí, el Caballero de los Mares, Alfonso Ugarte, Francisco Blognesi y Andrés Orlino Cáceres, el Brujo de los Santos, entre otras figuras que no solo derramaron sangre, sino también su máximo sentimiento patrónico. Ahora hablaremos de un personaje que no ha ganado su popularidad por ser un expresidente o un héroe, sino por la santidad que le tienen sus fieles de votos. Hablamos del niño Ricardito, también conocido como el niño Milagros. Su verdadero nombre fue Ricardos y el Barrio Nuevo, y falleció a los 7 años de edad. Su padre, quien fue secretario del exmandatario Manuel Pardo, le hizo una estatus en honor. Según una investigación que realizó el diario El Correo, las personas que son fieles de votos de él, le dejan cartas de peticiones y agradecimientos por los milagros que les ha concedido. Estas personas aseguran que él concede sus milagros porque fue un ser puro y libre de pecados. El Caballero de los Suicidas es un punto en donde nacen muchas leyendas peruanas que despiertan nuestra curiosidad. En esta oportunidad nos encontramos en la tumba de Gregorio Camacho, a quien se le conoce como la Bruja Mala, y que tiene un símbolo de la muerte, una calavera en dos huesos cruzados. Cuando fue enterrada, su lápida tenía símbolos religiosos, como sucede con las tumbas de cualquier otra persona fallecida. Misteriosamente un día, esta lápida se rompió. Cuando se intentó colocar nuevamente una nueva lápida, nuevamente se rompió. Entonces, finalmente, se le colocó una lápida con el símbolo de la calavera, como podemos ver acá. Desde ese entonces no se ha vuelto a romper, lo que hizo que una nueva leyenda peruana naciera. Nos encontramos con uno de los seguridades del Cementerio Prefítero Maestro, y en este momento realizaremos una segunda pregunta. Cuéntenos, señor, ¿cuál es su nombre? Julio Antonio Ultramo. Julio Antonio, ¿cuál ha sido su experiencia durante todos estos años de trabajo? Bueno, ha habido muchas experiencias. De que el Cementerio, de que tú crees las imágenes que se ven, y por lo que pasa, así, a veces va caminando uno por ahí, aparte de las seis, siete de la noche, y siente uno pasos, y a la vez, a veces se le soplaron los oídos, y se les hacía a menos. Y lo otro, que aquí hay muchas historias, como tenemos el Cuartel de los Suicidas, tenemos el Pansión de los Héroes, y tenemos los demás presidentes que se encuentran en la cuarta puerta, y tenemos un poeta que fue enterrado de pie, que se encuentra a la altura de la cuarta puerta. Eso es lo que les puedo informar, y que sí, sí se siente, de vez en cuando se sienten las personas que están aquí descansando. ¿Oye? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno. Un lugar que te lleva al recuerdo del pasado. El 9 de junio de 1999 se le reconoce como la categoría de museo por el valor histórico de sus trascendentales personajes. El premítero maestro fue el pionero del nuevo modelo de cementerio civil del siglo XIX. Lápidas y esculturas de mármol. Poemas, árboles y flores. Fue el cementerio más reconocido en su tiempo, donde se encuentran distintos personajes como presidentes, héroes, escritores y científicos. Visitar sus pabellones te da la oportunidad de conocer sus historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!